Como muestra de su apoyo al fortalecimiento patrimonial del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, la República de Nicaragua ha realizado el pago adelantado de su tercer cuota de capital vinculada a la suscripción de capital efectuada por dicho país en el marco del octavo incremento general del capital del banco. Con fecha de 30 de agosto, Nicaragua realizó un pago en efectivo de 6.4 millones de dólares correspondiente a la tercera de ocho cuotas anuales iguales y consecutivas de capital pagadero derivado de la suscripción de 20.400 acciones serie A realizada en el marco del referido incremento de capital. El presidente ejecutivo del Bessie, el doctor Dante Mossi, dijo que esto evidencia la calidad de socios con los que cuenta el Bessie, que además de demostrar su compromiso para robustecer el perfil financiero y crediticio de la institución, fortalece en el rol que juega el banco, que en medio del contexto económico desafiante que afronta la región centroamericana. A la luz de lo anterior, el doctor Mossi también destacó la reciente decisión unánime de los países fundadores de analizar un noveno incremento de capital durante la próxima asamblea de gobernadores, que se llevará en efecto el próximo mes de septiembre, mediante el cual el Bessie estaría incrementando su capital desde 7.000 millones de dólares hasta 10 millones. Con una cartera de préstamos de 1,862 millones, el Banco Centroamericano de Integración Económica-Financia en Nicaragua, programas, proyectos e iniciativas que van desde infraestructura vial, infraestructura hospitalaria, energía, agua y saneamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.